San Benito de Nurcia, nacido alrededor del año 480 en Nurcia, Italia. Es una de las figuras más influyentes en la historia del monaquismo cristiano. Su vida, marcada por la búsqueda de Dios y el establecimiento de una nueva forma de vida monástica, dejó un legado duradero que aún se siente en la iglesia católica. Benito nació en una familia noble y desde joven mostró una inclinación hacia la piedad y la oración. A los 12 años fue enviado a Roma para continuar sus estudios, pero se sintió profundamente perturbado por la corrupción y el desenfreno moral de la ciudad. Decidió entonces abandonar Roma y buscar un lugar donde pudiera dedicar su vida a Dios en soledad y oración. Benito se retiró a Subiaco, una región montañosa y aislada, donde encontró una cueva que se convertiría en su refugio espiritual. Allí vivió como ermitaño durante tres años, dedicándose a la oración, la meditación y la penitencia. Su vida de santidad y austeridad atrajo a otros que buscaban orientación espiritual. Pronto, un grupo de discípulos se reunió alrededor de él, deseando seguir su ejemplo. La creciente comunidad de seguidores llevó a Benito a fundar varios monasterios en la región de Subiaco. Sin embargo, enfrentó desafíos significativos, incluidos intentos de envenenamiento por parte de algunos monjes que resistían su autoridad y disciplina. En un incidente notable, Benito bendijo una copa de vino envenenado y la copa se rompió milagrosamente, salvándolo de la muerte. Después de estos eventos, Benito se trasladó a Monte Casino, donde fundó su monasterio más famoso alrededor del año 529. Fue en Monte Casino donde Benito escribió su regla, un conjunto de preceptos que guiarían la vida monástica. La regla de San Benito enfatiza la oración, el trabajo y la lectura, estructurando la vida del monje en un equilibrio armonioso entre la oración litúrgica y el trabajo manual. La máxima hora et labora, que significa reza y trabaja, resume su visión de la vida monástica. San Benito fue conocido por su sabiduría espiritual y sus milagros. Se dice que tenía el don de profecía y podía leer los corazones de las personas. Muchos milagros se le atribuyen, incluidos la resurrección de un joven monje y la multiplicación del pan durante una época de hambruna en el monasterio. Su vida de santidad y su capacidad para guiar espiritualmente a otros hicieron que Benito fuera respetado y venerado, tanto en vida como después de su muerte. Su hermana, Santa Escolástica, también siguió una vida religiosa y fundó un convento cerca de Monte Casino, manteniendo una estrecha relación espiritual con su hermano. San Benito murió el 21 de marzo de 547 según la tradición, después de recibir los santos sacramentos y de haber predicho su muerte. Fue enterrado en Monte Casino y su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación. Su influencia continuó creciendo después de su muerte y su regla se convirtió en la base de la vida monástica en toda Europa. El Papa Gregorio I, en sus diálogos, escribió sobre la vida y los milagros de San Benito, contribuyendo significativamente a la propagación de su fama. En 1964, el Papa Pablo VI proclamó a San Benito patrono de Europa, reconociendo su impacto duradero en la cultura y la espiritualidad europeas. La vida de San Benito de Nursia nos enseña la importancia de la dedicación total a Dios y la búsqueda de la santidad a través de la oración, el trabajo y la comunidad. Su regla, con su equilibrio entre la vida espiritual y el trabajo manual, nos muestra cómo podemos vivir una vida plena y significativa en el servicio a Dios y a los demás. La sabiduría y los milagros de Benito, así como su capacidad para guiar y transformar vidas, son un testimonio del poder de la fe y la devoción. Que su vida y legado nos inspiren a buscar la santidad en nuestra vida cotidiana, viviendo con humildad, disciplina y amor por Dios y por nuestro prójimo. Les invito a suscribirse a este canal. Continuaremos explorando las vidas de aquellos que han sido faros de fe y amor en nuestra historia. Que Dios los bendiga.